En diferentes plazas de mercado del municipio de Pasto se llevan a cabo campañas de prevención anti-extorsión a comerciantes y comunidad en general, por parte de los grupos GAULA de la Policía y el Ejército. En un trabajo interinstitucional con nuestro Ejército Nacional, específicamente las unidades de los GAULA de Policía y Ejército, también con las capacidades que tiene la Policía Nacional, sus especialidades, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, carabineros, policía judicial, estamos desarrollando una campaña de toma de plazas de mercado. ¿Para qué? Primero para generar un plan desarme en estos sectores comerciales y lo segundo para generar una campaña de sensación de seguridad en estos entornos donde hay tanta afluencia de público, donde hay tanto movimiento de personas. Queremos traer esta oferta institucional también para promocionar las campañas del Yo No Pago Yo Denuncio, que tanto Ejército como Policía Nacional maneja y promocionar también las líneas de emergencia 147 y 165, que es del GAULA. Y es que han sido varios los casos reportados en donde comerciantes de las plazas de mercado han sido víctimas de amenazas en gran parte por los llamados gota-gota. Voy a aclarar dos situaciones acá. La primera, cuando usted adquiere un préstamo con estos mal llamados gota-gota, que a la final son personas que terminan usurándolo a usted, cobrándole unas tasas de interés mucho más altas de las que manejan las tasas representativas en el mercado, entonces hay que aclarar allí que usted adquiere una responsabilidad con una persona a la cual le ha solicitado usted un dinero, entonces allí lo que hay que hacer es denunciar a estas personas cuando vienen con intimidaciones a hacer los cobros, cuando vienen a cobrar más de lo que está establecido o legalmente constituido y no acceder a las intimidaciones de estas personas. Allí podemos ver que hay unas amenazas, hay un delito de amenazas, hay un delito de constreñimiento ilegal también, entonces hay que denunciar esa situación. Mensajes de texto con tentativas ofertas, llamadas extorsivas y hasta engaños con familiares en problemas, sigue siendo la modalidad que utilizan los delincuentes para apropiarse de los dineros de las personas. Estamos de pronto respaldados por la Policía Nacional y por el ejército de Menezes que está, entonces son unas, o sea, estamos mirando que lo están pendientes y que nos están ayudando a resolver nuestros problemas de extorsión y de pronto de secuestro. En los celulares sí aparecen de eso de que uno se gana carros, ofreciéndole plata de dólares de otras personas de viajes que se perdieron en neveras, o algo así, que mandan dólares en eso, entonces para que uno les ayude a reclamar. En todo el territorio nariñense se fortalece la campaña Yo no pago, yo denuncio, mediante la articulación de la fuerza pública. Muchas veces se involucran por parte de gremios de transportadores, gremios de ganaderos, pero entonces ofreciéndole diferentes bonos, ofreciéndole libros, ofreciéndole cambio de dólares, así mismo ofreciendo diferentes vehículos que se ganaron un vehículo, pero entonces así mismo les piden o los obligan a consignar un monto para que sean ganadores, pero eso en realidad son llamadas extorsivas, entonces lo que nosotros buscamos con la finalidad, las capacidades que tenemos nosotros, tanto el Ejército Nacional como la Policía, es desarticular todos esos victimarios que son los que realizan esas extorsiones y que la población confíe en nosotros para poder desarticular toda esa parte de extorsión y secuestro. Esta estrategia de los grupos Gaula inició en el mercado del Tejar, al suroriente del municipio.